Ni las innovaciones en correos, ni las innovaciones en las aplicaciones para pedir taxi, sin el motor de todos estos cambios en las empresas y en los hábitos de las personas, como es la telefonía y los datos, como es Internet y todo el ecosistema tecnológico alrededor de él. Para introducir esa parte, cómo transforma, cómo se convierte en plataforma el mundo de la telefonía y de los datos, contamos hoy con Patricia Ferruz, que es directora general de marca, experiencia de cliente, ya hemos visto lo importante que es el cliente en todo esto, y transformación en Vodafone. Patricia es ingeniera, ingeniera industrial, tiene un MBA por el MIT y lleva toda su carrera profesional en el campo de la telefonía, el marketing, las ventas. Ha trabajado anteriormente en ONO, pero también en grandes empresas y consultoras como McKinsey. Patricia, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Tiscar. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Bomenalia por permitirme estar aquí y formar parte de este Inspiration Day. Permitirme que empiece esta presentación echando la vista atrás y pensando, reflexionando sobre cómo ha evolucionado la telefonía y la conectividad, el acceso a Internet en los últimos 25 o 30 años. La primera llamada desde un móvil se hizo en el 1971, desde Nueva York, lo hizo un directivo de Motorola, obviamente aún era una fase muy experimental, y no fue hasta el 1981 que llegó los primeros dos móviles a España. Eran dos móviles que uno fue para Adolfo Suárez y otro que fue para el Rey, que costaban 700.000 pesetas de las de entonces. Los que ya pensáis en euros solamente, solamente un cambio directo sin hacer una transformación del coste de vida, estamos hablando de más de 4.000 euros. Obviamente aún no era una tecnología muy extendida y todos recordamos el 1981-83 que no hace tanto tiempo de ello. En el 83 fue cuando ya se empezó a extender un poquito más la tecnología móvil, empezaron a aparecer los primeros dispositivos y empezó el mundo del móvil a crecer. Sin embargo, aún fue un proceso lento. Los primeros años, hasta las puertas del 2000, aún no era una tecnología totalmente extendida. Estábamos hablando de un 40% de penetración. Probablemente muchas de vosotras en aquella época aún no teníais móvil, o estabais empezando a tener vuestro primer móvil, que probablemente reconoceréis estos modelos, el típico Nokia 3210, que era el primero, o el Motorola de la tapa, que era de los primeros modelos que se me daba a popularizarse. En el mundo, permitirme también haga un poco la visión del mundo del fijo. En el mundo del fijo, los datos, la velocidad de banda ancha no estaba popularizada. Recordaréis el tener que desconectar el cable del teléfono para conectarlo al ordenador y poder conectarte a internet a 56 kilobits por segundo. Para que os hagáis una idea, con esa velocidad, una presentación como esta, que tiene un vídeo que vais a ver al final integrado y que por tanto pesa un poquito, pesa 100 megas, pero tampoco es una barbaridad, hubieras tardado 5 horas en mandarla, con 56 kilobits por segundo. Obviamente tienes que planificarlo con mucho tiempo. Obviamente la tecnología fue avanzando y a partir del 2006 ya había más móviles en España que personas. En el 2007 la penetración del móvil estaba usando ya un 109% y la velocidad de internet seguía creciendo, pero en aquel entonces 2 megabytes era la media y la mayor parte de la gente pensaba, ¿para qué necesito más? ¿Para qué 50 megas? ¡Buf! Esto no lo veo mucho. Obviamente en aquella época el móvil principal uso era para hablar por teléfono. Los datos no superaban el 20%, porque alguno de vosotros igual teníais ya las primeras blackberries con el mail, pero en general era muy poco extendido el uso de los datos en el móvil. Sin embargo, en los últimos 8 años eso nos ha cambiado radicalmente. De hecho, en el 2007, que fue cuando entró el primer iPhone, fue cuando empezó a revolucionarse el uso de los datos en el móvil y en el 2015 estamos hablando de más del 80% de los móviles ya con uso de datos y de velocidades medias de fijo de casi 50 megas. Obviamente eso nos ha transformado mucho. A día de hoy ya tenemos acceso a toda la información que queremos en la palma de nuestra mano. Queremos la inmediatez de poder consultar cualquier cosa y no nos planteamos el tener que esperar cuatro horas para mandar un documento. Ya es una realidad y esto sigue evolucionando. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? En parte, esto además, hacia dónde vamos en muchos casos es cosas que ya están aquí a día de hoy. No son avances tecnológicos totalmente popularizados, pero sí que son realidades en muchos casos. Y permitirme que os dé algunos ejemplos. La realidad es que, digamos, la tecnología ha cambiado totalmente la manera en la que hacemos las cosas. Es una forma parte de nuestro día a día. Es una realidad de nuestras vidas y condiciona mucho la manera en la que trabajamos, nuestros desarrollos profesionales y nuestros momentos de ocio. Dejadme que os dé unos ejemplos. En telemedicina, por ejemplo, imaginamos un accidente en alta montaña. Llega al helicóptero de rescate y hace un primer diagnóstico del paciente haciendo unas radiografías, tomando unas constantes vitales, de manera que manda esa información al hospital de destino y pueden empezar a preparar todos los tratamientos que tengan que hacer a posteriori para acelerar ese proceso, al mismo tiempo que le pueden dar información al equipo de rescate de los primeros tratamientos de emergencia que pueden empezar a realizar. O, por ejemplo, el mundo de las ciudades conectadas, las Smart Cities, que muchos de vosotros habréis oído hablar ya. Estamos hablando de tener containers, contenedores de basuras conectados a Internet de manera que se pueda optimizar, por ejemplo, el circuito de recogida de residuos urbanos y permitiendo el propio container, dando información de cuándo está lleno, cuándo no está lleno o sistemas de alumbrado inteligentes que solamente se enciendan y ganamos esa eficiencia cuando detectan ciudadanos en esa zona. O, por ejemplo, otro concepto que vemos aquí reflejado y que seguro que veis que está muy de moda hoy día, el Internet de las cosas. A futuro, muchísimos elementos de nuestra vida cotidiana van a estar conectados a Internet. Camisetas, para medir tus constantes vitales mientras estás corriendo. O sea, no hablar de coches, que es algo más normal, que te has tomado un día unas copitas de más, que el coche te diga, pues no, hoy no lo arrancas porque no estás en condiciones y eso solo lo puedes permitir si tiene la inteligencia y la tecnología detrás ese dispositivo. Me podría extender con muchísimos más ejemplos, pero la realidad es que muchas de estas cosas ya son una realidad a día de hoy, ya están presentes en nuestras vidas y muchas veces no somos conscientes de todo lo que eso nos permite. ¿Qué está permitiendo, en el fondo, qué está provocando esta tecnología? Una proliferación masiva de dispositivos. A futuro, en el próximo dos o tres años, o día a día, de hecho, ya hay más de cuatro dispositivos por usuario, por persona física. Si pensáis por otras mismas, tendréis el móvil, la tablet, aparte del PC, la televisión conectada en casa y eso va a seguir creciendo y esos dispositivos van a masificar el uso de datos, tanto el tráfico de datos móviles, se estima que va a crecer en torno a ocho, se va a multiplicar por ocho en los próximos tres años, como en torno a la velocidad fija, donde cada vez consumimos más tráfico, principalmente debido a que la mayor parte de ese tráfico, al final las horas de una persona son las mismas, las comunicaciones que hacen son las mismas, pero nos comunicamos mucho más, pero ese tráfico pesa mucho más. Estamos compartiendo muchas más veces vídeos ya de que no antes que tardabas una barbaridad en mandarlos. Y todos estos elementos, todas estas piezas de desarrollo tecnológico, solo las conseguimos a través de la conectividad. La conectividad es el factor fundamental en la que operadores como Vodafone estamos invirtiendo para asegurar que damos a la sociedad la infraestructura y todas las herramientas necesarias para poder acercar e impulsar cada vez más el uso de esa tecnología en nuestras vidas. Y para ello, ¿qué estamos haciendo? Para ello, estamos invirtiendo en esa conectividad, seguimos invirtiendo en el desarrollo de redes fijas y redes de móvil. Tenemos que seguir impulsando la innovación. La innovación es un aspecto clave. Sobre todo, lo que es fundamental es crear el ecosistema que permita la proliferación de esa innovación a todos los individuos, muchos de todos esos desarrollos, de personas que en su vida habían pensado voy a inventar un concepto nuevo. Y lo que es clave es facilitar el acceso a la tecnología a todas esas personas para favorecer esa situación o todo el desarrollo de esas innovaciones. Y por último, y como hablaban mis compañeros, el tercer eje fundamental de este desarrollo es el cliente. Esto no va de desarrollar e innovar y crecer en las cosas que nosotros pensamos que los clientes quieren. Esto va de adaptarnos a realmente lo que quiere el cliente, entender al cliente, saber qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere y adaptar esa innovación y ese desarrollo tecnológico a esas necesidades reales. Permitidme que os ponga un vídeo que he sacado de nuestra plataforma del Futuros One. Si no la habéis visitado nunca, os recomiendo que entréis. Es un canal en YouTube porque aquí vais a encontrar vídeos de desavances tecnológicos muy sorprendentes en muchos casos que realmente son cosas que ya están en nuestro día a día que muchas veces no son masivas pero sí que son una realidad y se van a masificar en los próximos años. Encontraréis muchas cosas interesantes. Y dejadme que os deje con un fragmento, una colección de fragmentos de cómo esa tecnología, cómo las tecnologías están cambiando no nuestra vida personalmente pero la vida de nuestros hijos, la vida de los más pequeños. Sabemos que a los niños les encanta hablar porque hablan el doble que tú. Si logramos sacarles de la televisión y llevarles a la conversación, eso es un lugar mucho mejor en el que estar. Tenemos una buena relación con Mattel, con los que hemos creado la aplicación Talking Tom y también la muñeca Hello Barbie, que son un ejemplo de juguetes conectados a Internet. Scratch es un lenguaje de programación que permite a los niños crear su propia historia interactiva mediante juegos y animaciones y compartir sus creaciones los unos con los otros. El sensor y el motor están conectados al hub y el hub está conectado al ordenador. Aquí tenemos Scratch en el ordenador. Cuando le doy a este botón le dice al motor que cierre la boca. Scratch se ha convertido en una comunidad online con millones de niños de todo el mundo que están constantemente aprendiendo entre ellos. Queremos que las nuevas tecnologías sean como los cubos de madera y la pintura de dedos que hay en la guardería. Tuve una visión de futuro en la que los niños podían aprender jugando. Una vez que entiendes que los videojuegos son pedagogía y participación resulta obvio los videojuegos son el futuro de la educación. Bueno, más de una probablemente esté pensando que después de haber visto este vídeo igual no es tan malo que nuestros hijos estén todo el día jugando a los videojuegos pero seguramente muchos de ellos se pasan muchas horas delante del ordenador. Como veis el futuro ya está aquí. Lo que podríamos haber pensado hace 20 años que era la evolución tecnológica del futuro ya es una realidad a día de hoy. Tenemos muchísimos avances tecnológicos que nos cambian la vida que nos cambian nuestra forma de trabajar y nuestros momentos de ocio y muchos más que faltan por venir. Muchas gracias y le vuelvo a aplaudir. Muchas gracias Patricia, Antonio y Jesús por ofrecernos esta visión que creo que nos ha quedado claro que aunque parezca una visión de la tecnología del futuro es una visión del presente. Gracias. Muchísimas gracias.